Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de ejercicio para upper body. Vamos a hacer un poquito de todo. Voy a tratar de enfocarme un poco más en el tríceps. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Voy a hacer triseries. Cada triserie voy a hacer 3 rondas. Yo para referencia voy a hacer mancuernas de 10 y de 5 libras. Creo que alguna de 20. Nada más. Pero cada quien utiliza el peso adecuado a su nivel. Yo acabo de hacer otra ronda y tengo corto tiempo y no voy a hacer calentamiento. Así que ustedes no se olviden de hacer calentamiento. No se salten en esa parte. Pueden hacer 5 minutos de salto de cuerda o rotando los brazos, imitando ejercicios con los brazos sin peso. Venga, vamos a empezar. El primer ejercicio vamos a hacer upper body. Y luego el segundo va a ser patada de tríceps a un brazo. Luego hacemos el otro brazo y hacemos. Son 3 ejercicios. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Voy a hacer con un brazo primero. Traten de contarlas, así es la misma cantidad en el otro. Venga, vamos a cambiar de brazos. Venga. 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 vamos con burpee ok 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 el último, golpe, ya solo nos quedan las tristes venga esta vez más ya y y y y Ok Venga Vamos con el último Ah Ok, vamos a trabajar tríceps aquí en el suelo. Venga. 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 Seguimos con tríceps Vamos a hacer Con una mancuerna aquí Venga Vamos a hacer Elevación frontal Los brazos aquí Tratar de traer Los brazos a nivel del hombro Yo voy a usar poco peso en esta Venga No, 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 no Ok, solo atravar tríceps otra vez. Ok, solo atravar tríceps otra vez. Venga. 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 Ok. Ya casi terminamos las dos rondas. Venga. 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 Creo que este es el último de tríceps, después de este ya no vamos a trabajar más tríceps. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer una plancha y vamos a trabajar bíceps. 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 Venga. Vamos a hacer... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Venga. 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 ¡Gracias! Ok Ok Venga Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres 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 Uff Empezamos otra vez Ya casi terminamos ¡Venga! Venga ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo Espero que les haya gustado Si no están suscritos a mi canal no olviden suscribirse Darle like y compartir estas rutinas Y nos vemos en la próxima Una próxima rutina